Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a If Chivilcoy. Hoy estamos en una nueva entrevista. Estamos con Marcelo Zirelli. ¿Cómo andas, Marcelo? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Matías? ¿Todo bien? Buenas tardes. ¿Cómo va llevando esta vida post-cuarentena? Bueno, no del todo post-cuarentena. Seguimos teniendo muchos recaudos, muchos cuidados. Y en lo que a mi familia respecta, seguimos saliendo solamente por cuestiones necesarias. La realidad es que consideramos que la pandemia todavía no forma parte del pasado, sino que lamentablemente es totalmente algo del presente y requiere que sigamos cuidándonos. ¿Cómo influyó la pandemia en tu trabajo? Muchísimo, muchísimo. Nosotros pudimos trabajar normalmente enero, febrero, marzo. Después, abril, mayo y junio totalmente parado. Pero la realidad es que nosotros julio, agosto, septiembre y octubre lo trabajamos normal. Claro. ¿Y en este momento? Bueno, ahora ya el fútbol en Indonesia volvió a frenarse. El Ministerio de Salud volvió a sacar el permiso que había dado. Y me parece una decisión más que correcta porque había muchos casos. Y bueno, el tiempo siguió transcurriendo, los contratos de todos nosotros fueron finalizando. Y bueno, ahora de vacaciones acá en Chivicoy. La gente te había perdido un poco después de que te fuiste de Colón como técnico. Contale un poco a la gente en qué club estabas, en primera, en la segunda división. Bueno, en este 2020 estuve dirigiendo la segunda división de Indonesia. El equipo se llama PESBES Viak. Viak es el nombre de la isla, de la ciudad donde es el club. Y bueno, esta ha sido mi primera experiencia, digamos, a un nivel profesional. Si bien yo siempre me tomo todos los clubes donde estuve, lo hice de la manera más profesional posible, al máximo de mis posibilidades. Pero en un fútbol profesional reconocido, digamos, por FIFA, esta fue la primera. La gente, ¿cómo lo vive el fútbol ahí, en esos lugares? Mucho, mucho fanatismo. Muchísimo, muchísimo. Es un país de 254 millones de habitantes. Y realmente el fútbol es lo máximo, lo que todo el mundo sueña, lo que todo el mundo quiere hacer, le gusta. Cuando no lo juegan, lo miran y si no hablan. Realmente es muchísimo el fanatismo por el fútbol. ¿En algún momento te llevó la posibilidad de quedarte acá en Chiquicó, en Argentina, dirigiendo? Antes de irme, sí. Antes de irme he tenido posibilidades para ir a dirigir otros clubes. Y la decisión siempre la tomaste pensando en lo profesional, en el alto nivel que es allá. Claro, el tema es que yo le había dado ya la palabra al dueño de esta franquicia, porque allá los clubes son franquicias. Yo le había dado la palabra que iba y después que le di la palabra, como a las dos semanas me llegaron dos posibilidades que realmente eran muy interesantes. Pero bueno, ya le había dado la palabra y nunca he sido como jugador ni como persona una persona que sea mentiroso o una persona que engaña. Le di la palabra y hace cuenta que firmamos el contrato, quedate tranquilo. Así que fui y bueno, una experiencia pero soñada, impresionante, un grandísimo nivel, una franquicia muy ordenada, con mucha historia, una responsabilidad extra, haber sido el primer técnico extranjero de toda su historia. Nunca habían confiado en ningún extranjero, tuve la suerte de ser el primero. Y bueno, todas esas cosas, lejos de formar una presión, es una linda responsabilidad que me generan aún más ganas de trabajar. Claro. ¿Cómo es que llegás a esos lugares exóticos de Asia? Porque es raro para un chivilcoyano estar en esos lugares. ¿Cómo es que llegás como jugador y después como técnico a esos lugares? Bueno, como jugador, en el 2003, cuando yo estaba en Ferrocarril Oeste, me suben al cantel de Primera de Ferro, que estaba en la B Nacional, firmo contrato, empiezo a jugar, y en el 2005 van emisarios de uno de los clubes más grandes de todo Asia, que es el Yohor, que hoy en día lo dirige Lucho Figueroa, que quizás lo conocés, jugó 9 en River, en Boca, en Central. Estuvo Pablo Aymar, bueno, es un monstruo, y cuando lo dirigió en su momento Mario Gómez, un técnico argentino que también dirigió Ginesio Jujuy, dirigió Ferro, y estuvo muchos años trabajando con Héctor Cooper en Mallorca y en el Interitalia, él lo sacó campeón de la Champions de Asia, y ahí creció muchísimo, ahí creció muchísimo, empezaron a comprender un montón de otras cosas, de otros detalles que hacen al fútbol, como por ejemplo un vestuario más ordenado, más grande, con mejores canchas para entrenar, con más comodidades, y hoy es mucho más o igual que cualquier equipo de Superliga de acá, en cuanto a infraestructura y todo eso hablando. Bueno, en el 2005 cuando estaba jugando en Ferro, fueron emisarios de Yohor a ver un par de partidos, y bueno, se ve que les gustó la manera de jugar, y me llevaron a mí, lo llevaron a Emanuel de Porra, a un nueve, a ese lo llevaron a otro equipo, y yo fui con un referente de Atlanta, que es Rafael Insarualde, y ahí inició mi camino en el fútbol asiático, porque en Malasia estuve un par de años, salieron las cosas bien, salimos campeones, eso nos abrió la puerta para que nos llamen de Indonesia, y así, jugando, trabajando, haciendo las cosas bien, se van dando las cosas, y así fue como llegué ahí. ¿Y te costó adaptarte al idioma, a la costumbre, al fútbol también? Sí, sí, el idioma hablan, en Indonesia son muy cerrados, hablan solamente indonés, y en Malasia, al revés, tienen su propio idioma, pero bueno, fueron una colonia inglesa, y todo el mundo habla inglés, de hecho, cuando el primer ministro, o el presidente del país, da un discurso para la nación, lo da en inglés. Entonces, de un lugar aprendí ese idioma, de Indonesia aprendí el otro, y también trato de sacarle un montón de otras cosas a esto, no es solamente la pelota y nada más. Claro. Sí, sí, me siento. No, después, en cuanto al fútbol, nosotros somos conscientes de que en Argentina, Brasil, no sé, Alemania, son los tres mejores países del mundo, para mí, para el fútbol. Y hablar del continente asiático, obviamente que está no uno, sino dos escalones abajo del nivel nuestro. Yo considero que la primera, la segunda división de Malasia, de Indonesia, bueno, puede andar acá, si lo comparamos con un Federal A o una Primera Nacional, una cosa así. De hecho, muchos jugadores que vinieron de equipo grande, ahora dos o tres jugadores, vi, que vinieron de Indonesia, firmaron el equipo de Primera Nacional. En Quilmes firmó uno, y el otro, no me acuerdo dónde firmó. O sea que es relativamente similar. Pero no, a la Superliga nuestra, es, no, no, incomparable. O sea, hablar de Independiente, de Racing, de River, de Boca, no, esos son equipos con nivel europeo, para mí, para mí, eh. ¿En algún momento empezaste a llevar a algún jugador de Colón o de otro club de Chivilcoy para allá, para Indonesia? Iba a llevar a, no lo voy a nombrar, porque hoy tiene un vínculo con otro club y está trabajando, pero sí iba a llevar a un Chivilcoyano. ¿Y por diferentes motivos no se iba? El proyecto que me presenta el dueño de la franquicia era potenciar los jugadores de inferiores, y por ahí, los primeros seis meses, no llevar jugadores extranjeros. Así que, en los primeros seis meses, iba a ser imposible. Pero yo lo tenía en carpeta ya de qué rato. Volviendo a tu etapa como jugador, ¿siempre supiste que ibas a ser técnico? Ya gastando en ribra, en ferro. Siempre me gustó mucho esa parte del fútbol. O sea, siempre la tuve como en mente. Digamos, bueno, el día de mañana, si dejo de jugar, por ahí, iniciarme como técnico. Pero siempre puse y pongo la realidad arriba de la mesa. Yo voy paso a paso. Si veo que no estoy a la altura, soy el primero que levanta la mano y digo, no, gracias por la confianza, no estoy a la altura y listo. Por eso, yo vengo muy paso a paso. Inicié como técnico en Alcina con la quinta división. Tuve la suerte que nuevamente Alcina me abra las puertas del club, como lo hice de chiquito cuando fui a jugar, también de grande cuando fui a dirigir. Me retiré como jugador en el club. O sea, hablar de Alcina en mi vida es hablar de afecto, de cariño. Lo siento como propio. he pasado muchos años ahí adentro y realmente han sido años maravillosos. Y no estoy hablando solamente de lo deportivo, la gente que uno conoce, las cosas lindas que uno aprende adentro de un club. ¿Me entendés? Y bueno, me inicié ahí con la quinta división y bueno, creo que se hizo un buen trabajo, después surgió la posibilidad de dirigir dos años seguidos la selección juvenil de Chivicó y de sub-15. Yo veo que dos por tres los tené de invitado acá en la página. Son todos excelentes jugadores, excelentes personas. Y bueno, esos dos años me abrieron la posibilidad para dirigir la primera de Colón. y la primera de Colón hizo mucho ruido porque ahí empezaron a surgir cosas ya más grandes, más interesantes. Pero como ya te digo, le había dado la palabra al dueño de esta franquicia y bueno, ya estaba hecho. ¿Cómo evoluás tu paso por Colón? ¿Fue bueno? ¿Regular? ¿Vos me hablás de mi paso como técnico de primera o los tres años que estuve en el club? Los últimos seis meses tuviste ahí en Colón como técnico. Claro. Fue sumamente positivo, obviamente. Sumamente positivo ser técnico de Colón con lo que significa Colón en Chivicó y la zona, ¿no? Un club muy grande con mucha historia, muy ganador. Ser técnico de la primera de Colón requiere mucha responsabilidad, dedicación. Más allá que los resultados se den o no se den, el profesionalismo siempre primero. A mí me ayudó muchísimo. Fue un salto de calidad en cuanto a crecimiento como técnico, como persona también. También siempre lo digo, tuve la suerte de poder encontrar un grupo espectacular, tanto los jugadores más grandes como los chicos de inferiores que fuimos sumando al trabajo. Pero yo creo que fue todo muy, muy positivo. Fue todo muy, muy positivo. De hecho, en este 2020 si no hubiera surgido la posibilidad para dirigir en el fútbol profesional ya estaba todo arreglado para continuar. Te tocó en Fretai Independiente. ¿Es otro nivel muy superior al nivel del fútbol de Chivilcoy o se le puede ganar? Fue mi debut como técnico de primera. Fue un domingo más. Yo me quería, cuando vi el fixture digo, bueno, que me toque cualquiera menos independiente. Miro el fixture independiente y Colón de visitante. Bueno, son cosas muy lindas. A ver, Mati, más difícil, más duro el adversario, vos, lejos de echarte a menos, ahí tenés que sacar la hombría, todo lo que tenés ese coraje adentro como grupo, como plantel y jugamos un partido muy muy bueno, muy bueno el partido que hicimos con Independiente. Más allá de ese gran partido que le hicimos y que terminamos empatando, respondo a tu pregunta y considero que Independiente está por encima del resto de todo Chivilcó y de la zona y no por poco. Para mí, Sano Juicio merecidamente está muy por encima, muy por encima. Han hecho el trabajo para estar ahí y siguen trabajando para mantenerse desde donde están hacia arriba. Uno que tuvo la suerte de estar tantos años en el fútbol profesional sabe y entiende que que los éxitos no no son fáciles de conseguir, requiere muchísimo, muchísimo esfuerzo, trabajo y continuidad. Mati, ¿me entendés? Ese es el tema, la continuidad, porque si nosotros ponemos toda la carne en el asador un año o dos años no nos sale y después decimos listo, no salió, ya está. Pero independiente hace añares, diez años o más que viene dando paso agigantado hacia el profesionalismo. Pero no se ve solamente en primeras, si uno ve donde el predio que tienen para entrenar, los vestuarios donde se caen, está muy bueno, está muy bueno. Yo me saco la camiseta digamos de Alsina en este momento por decirte y independiente se merece estar en una categoría o dos más arriba de donde está. ¿Y ves algún equipo que pueda seguir los mismos pasos? Colón, Gimnasio, Huracán, otro club? Si lo veo clarito le tengo mucha fe a Huracán porque Huracán viene creciendo muchísimo como y ojo que te soy realista te soy sincero porque yo no es amiguismo porque yo con la gente de Huracán con el respeto de siempre y con todos pero no es que tengo una amistad ni nada yo estoy dando mi punto de vista y lo veo a Huracán realmente creciendo muy muy a paso firme y eso que la vienen sufriendo porque de tanto en tanto le entran al predio le hacen destrozos y ellos lejos de tirar la toalla la reman y salen adelante y siguen luchando considero que Huracán en cuanto a la institución en cuanto a lo institucional puede seguirle los pasos independientes después Colón y Gimnasia es lo que todo el mundo acá en Chivilcoy estamos esperando porque son dos clubes grandísimos con 25 o 30 campeonatos ganados cada uno es como que en Chivilcoy ya hicieron todo lo que tenían que hacer y ahora como que estamos esperando que que bueno que den ese salto de calidad también sí ojalá le des proyecto a la inferiores de Colón bueno en este 2020 no sé cuál era el proyecto para para las inferiores de de Colón porque bueno yo ya no estaba en cuanto a jugadores a materia de jugador digamos hay hay jugadores muchísimos jugadores de muy buena de muy buena calidad muy buena calidad técnica táctica y humana como para tener una proyección a futuro digamos así que le veo también te tocó dirigir la sub 15 muchos años lo hablábamos recién hay ciudades también que se diferencian entre otras ciudades por ejemplo me acuerdo un partido con Junín que Chivilcoy es goleado por Junín hay también diferentes categorías de jugadores si está a un nivel más alto de otras ciudades sí claro Mati vos fijate que cuando nosotros competimos con ciudades similares como Mercedes Chacabuco Arenales bueno un montón eran todos partidos parejos salto ¿me entendés? rojas eran todos partidos parejos pero vos te dabas cuenta que jugábamos similares físicos similares entrenados similares y cuando nos tocó Junín que eran dos ciudades fusionadas en una Junín y Lincoln presentaban un solo equipo y vos ahí estabas enfrentando jugadores de Rivadavia de Lincoln jugadores del Linqueño y obviamente de Sarmiento de Junín y y la la diferencia la hicieron en lo físico o sea en la técnica o en lo táctico Chivilcoy estuvo muy bien el tema que tenían una diferencia física muy grande ni tenían un chico adelante de apellido Pavel creo que era que a las dos o tres semanas que terminó el campeonato estaba en River ¿me entendés? o sea y los chicos vos no le podés decir a un defensor no lo marcaste a Pavel si a las dos semanas estaba en River era porque estábamos hablando que estamos enfrentando a un jugador de otro nivel ¿me entendés? pero nunca jamás se me pasó por la cabeza exigirle a los chicos de menos inferiores un resultado deportivo o sea ganar empatar o perder no eran otras cosas las que uno intentaba dejarle otro mensaje que era mucho más importante que ese resultado en la planilla del árbitro uno o dos lo que haya sido eran otras cosas y yo creo que se lo hemos dejado todo el cuerpo técnico que estuvimos trabajando en esos dos años en la selección creo que le hemos dejado un buen mensaje ¿los torneos sub-15 sub-13 para vos deberían continuar o capaz que la competitividad ya tuviera que ser más arriba y formarlo ya de chicos sin el resultado tanto? ¿vos te referías que no haya resultados? claro como que no sea tan importante el resultado porque obviamente todos quieren ganar los chicos o también eso del club se le impone yo creo que lo hablé con dirigentes de la liga en su momento hay una cierta una cierta edad donde no tendrían que estar los no tendrían que estar los los marcadores que no haya un ganador o un perdedor que no se cuenten los goles que no nada que se juega el fútbol que se juega el fútbol ¿entendés? pero bueno eso es muy difícil en la sociedad donde vivimos porque los padres también la generan los padres también generan la rivalidad piensan que en su casa tienen al jugador y nada más y lo que tienen es a su hijo que va a la escuela que tiene amigos que hace actividades y que entre otras cosas juega al fútbol no es solamente un jugador de fútbol lo que está ahí ¿entendés? porque son chicos el día de mañana dice no quiero jugar más al fútbol y vos qué haces ¿entendés? yo creo que de los 12 años para abajo es totalmente inadmisible para mí que haya un tanteador que vos me digas sí gané que venga un nene de 11 años y me diga gané pero hijo querido ¿qué ganaste? ¿ganaste una buena posición en la cancha ganaste no sé un tiempo para anticipar al rival aprendiste a parar la pelota con la derecha y pasar con izquierda o la controlaste con izquierda cambiaste de frente con derecha eso es ganar ¿de qué me sirve a mí que diga no gané 1 a 0? no yo quiero enseñarte cosas darte herramientas para que de acá 5 años las utilices no me interesa el resultado final ¿y en caso de primera también priorizar el juego o ambas cosas ganar y ganar? yo en primera ya es más más diferente porque el jugador de primera ya como quien dice las mañas ya las tiene ¿no? yo no puedo enseñarle algunas cosas qué sé yo a a jugadores de 30 años yo estoy dirigiendo no sé a Luca Novera no le puedo decir Luca y darle las mismas indicaciones que le doy por ahí a Santiago Maggi que es un juvenil hay cosas que ya la tiene ¿entendés? yo trato de que sí siempre se juegue bien pero la realidad porque no me voy a disfrazar de nada en primera si se juega si se gana jugando bien es mejor pero si no hay que ganar ¿cómo se hace para entrar al vestuario de la sub-15? perdés el partido y vos le decís no pasa nada perdimos jugamos bien y el jugador te dice no quería ganar quería ganar ahí se genera una discusión ¿se lo deja solo? no 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 se perdió se ganó se empató no nada se entra al vestuario uno entiende comprende porque estuvo en ese vestuario yo tuve la suerte no solamente de dirigir la selección sino también de jugar me ha tocado perder y uno realmente como la siente tanto la camiseta y se ilusionó tanto con ganar cuando te chocás con que perdés si te genera una desilusión una tristeza en ese momento pero yo como técnico siempre le he dado todo le he dado un abrazo un beso lo he levantado y ya está se terminó no hagamos un problema de algo que no lo es es un resultado de fútbol nada más ahora vamos a trabajar en lo que nos equivocamos y el miércoles que viene porque la selección se jugaba los miércoles vamos a tratar de hacerlo mejor y nada más por suerte por suerte los dos planteles que he tenido son son chicos con carácter de hombre porque este la realidad es que han demostrado más de una vez que que tenían una una madurez este muy interesante por la edad que tenía tampoco había pelea de egos porque se junta capaz el día de gimnasia el día de independiente sí 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 hubo 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 pero bueno desde el desde el vamos yo siempre dije que acá cuando uno está representando a Chivilcoy está representando a todo Chivilcoy en todo momento y no lo representa uno solo estamos representando todos juntos ¿entendés? tenemos que pensar en más nosotros y no en yo y tenemos que ser más un grupo y no un individuo ¿entendés? entonces cuando van agarrando el mensaje ese de que se trabaja en grupo de que se saca adelante todo con trabajo de equipo y todo eso ya los egos se van apaciguando y el grupo va creciendo es decir cuando vos tenías que eliminar si tenías 40 juegos tenías que eliminar 10 también te guiabas más por lo humano que por el juego realmente para mí el tema humano del respeto la responsabilidad la disciplina es fundamental 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 este sí sí siempre estoy tratando de trabajar esos esos temas y te digo que en primera también y en equipo de profesionalismo también hay que estar constantemente encima ¿con qué técnico te sentís identificado o te gusta la manera de jugar su equipo o su estilo de Europa me gusta me gusta muchísimo el gringo Heinze me gusta mucho el trabajo que había hecho BKC en defensa y justicia me gustó mucho el independiente de Holland son un equipo intenso que presionan bien arriba y que cuando tienen la pelota le dan un buen manejo y atacan con mucha gente atacan con los dos laterales al mismo tiempo son bien ofensivos ¿y vos de River? no hincha no soy hincha de ninguno de los dos pero para mi sano juicio hoy en día nada Boca y River River y Boca están muy por encima de todo el resto si Gallardo juega así porque Gallardo te presiona en toda la cancha y cuando tienen la pelota es súper ofensivo fíjate que pasan constantemente el ataque Montiel y Casco y achican los volantes si muy ofensivo muy intenso si que es muy lindo juega muy bien River también bueno perfecto Marcelo la verdad que he pasado por todos los temas muchas gracias por la buena onda y esperemos que nos encuentremos pronto bueno bueno muchísimas gracias a vos por la por la comunicación y bueno te dejo un abrazo a vos y a toda la gente que nos está mirando bueno muchísimas gracias un saludo un saludo chao y y y y